Una persona fue encontrada muerta en un barranco en la parroquia Calderón de Porto Viejo, provincia de Manaví. Se presume que la víctima se accidentó en su motocicleta. Un hombre fue encontrado muerto en el sector San Vicente de la parroquia Calderón de Porto Viejo. Se presume que la víctima viajaba en motocicleta y habría sufrido un accidente de tránsito. Policías y bomberos del sector acudieron a este lugar, conocido como la Quebrada de Guillén, para recuperar el cuerpo que fue localizado junto a la motocicleta. Nosotros recibimos la llamada del ECO 911, avanzamos al punto a verificar las novedades, que había un accidente. Al llegar aquí ya pudimos ver que el señor ya estaba sin signos vitales, por lo que se podía ver que ya estaba morado, porque el accidente dice que fue como las seis y media aproximadamente. Entonces llegando al punto ya estaban los señores y la policía aquí y ellos tomaron procedencia del accidente. Nosotros llegamos a apoyarlo, a colaborar para subirlo hacia la vía, para que los trasladen. Policías y bomberos del sector acudieron a este lugar, conocido como la Quebrada de Guillén, para recuperar el cuerpo que fue localizado junto a la motocicleta. El cuerpo fue trasladado hasta la morgue de Manta. La víctima fue reconocida por los familiares como Francisco Vince García, de 29 años de edad, quien vivía en el Florón 1 de Porto Viejo. Salió de mi casa que venía a Calderón, a Calderón nomás, que de ahí ya no sé nada más. ¿Pero él es de Porto Viejo? Sí, él vive en Porto Viejo, en el Florón. Llamaron fue a mi yerno, que habían encontrado una moto y un cadáver, pero yo cuando llegué aquí ya fue la noticia que me encontré que era mí. Y también se ha comido la curva, porque allá está clarito la señal, cómo está, si se ha avisado, ahí abajo del barranco. Desde la provincia de Manaví informó Johnny Armendariz.